Última hora. Un gran jurado votó para acusar a Kendrick Hamlin de tres cargos federales relacionados con el ataque de la representante Angie Craig, Democrat Minnesota, dentro de su edificio de apartamentos en Washington, D.C. Según los informes, Hamlin supuestamente agredió a la congresista en un incidente que no tuvo motivaciones políticas el pasado mes de febrero. El ataque fue reportado por primera vez por la oficina de Craig, quien confirmó que había sido víctima de un asalto mientras se encontraba en su residencia en Washington, D.C. Afortunadamente, la representante resultó ilesa en el incidente, pero la noticia causó conmoción en todo el país y rápidamente se convirtió en un tema candente de discusión en los medios. El anuncio de los cargos contra Hamlin llega después de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades federales. Según el informe del gran jurado, Hamlin fue acusado de asalto contra un miembro del Congreso, así como otros dos cargos relacionados con el incidente en cuestión. El ataque a la representante Craig es un recordatorio preocupante de la importancia de la seguridad para los funcionarios electos y aquellos en posiciones de poder. A medida que las tensiones políticas continúan aumentando en todo el país, es fundamental que se tomen medidas para garantizar la seguridad y protección de aquellos que están al frente de la política estadounidense. Craig luego arrojó su taza de café caliente a su antes de escapar del ascensor. Craig sufrió algunos moretones, pero por lo demás físicamente está bien, dijo la oficina de Craig en un comunicado. No hay evidencia de que el incidente haya tenido motivaciones políticas. Hamlin huyó de la escena antes de que llegaran los oficiales, pero luego fue arrestado. Enfrenta un cargo de asalto simple. La acusación de Hamlin también es un recordatorio de la necesidad de abordar la violencia en todas sus formas. Si bien se espera que el proceso judicial proporcione justicia para la representante Craig y su equipo, también es importante que trabajemos juntos como sociedad para abordar las raíces de la violencia y crear un futuro más pacífico y seguro para todos. Continuaremos monitoreando este desarrollo importante y proporcionaremos actualizaciones a medida que estén disponibles. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.